¿Para salir mucho dinero? Ay, hijo. Por desgracia, yo no conozco a nadie que pudiera darme un anillo así. Pero con piedras buenas. Porque esas son imitaciones. ¿En serio? A ver. Pues, no parecen. Bueno, tú no lo notas. Pero la gente que sabe de esto, sí. Pregúntale a Elena, mi vecina, que vende joyas. Ella te va a decir que es una baratija. Si fuera buena, hace mucho que la habría vendido. Para ayudar con tanto gasto. Sobre todo ahora que yo ya no puedo trabajar. Ay, Dani. Qué pena que te enteres de todos mis achaques. Ya le había contado a Dani, tía. Y lo siento mucho, señora. Ni hablar. Es la vida que me tocó. Si no trabajo en casas ajenas cocinando para otros, cocino aquí. Si no trabajo en la calle, trabajo aquí. Ay, en fin. No, 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 por favor. Yo lavo los platos. No, no, se apure. La quito tu platito. Gracias. No, 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 por favor. Qué bueno que tu novia sacó mi vida. Porque yo ya no puedo trabajar. Voy a ayudar a Dani, tía. Nosotros recogemos todo. Tú acuérdate. Gracias, mi hijo. Ya sé que tú sí me tomas en serio. Pero es que mi madrina no quiere que ande con nadie. No es justo. ¿Por qué no hablas con ella? No, es que yo creo que alguien nos vio. El patrón me dijo que si me vuelvo a acercar a ti, pues me corre. Ay, no, 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 no. Ni Dios lo quiera. Eh, pues ni modos. Pero siempre recordaré que usted es mi consuelo. ¿Y si seguimos escondidas? Esa idea sí me gusta. Porque usted está re techula. No, pero yo no puedo hacer eso a usted. Yo tengo que darle su lugar. Si nos cuidamos, nadie nos va a ver. Pero si nos cacha, nos puede ir muy mal. No, mejor hay que esperarnos a que las cosas se calmen. ¿No será que me dices todo esto porque eres bien ojo alegre? Y quieres andar con varias al mismo tiempo. Yo solo le digo una cosa. El día que me case, va a ser con usted. ¿En serio, Efraín? Claro. Mire, por esta. Que si yo le vuelvo a hablar de amor. A ver, Casorio. Ay, Efraín. Pero mientras. Hay que despedirse como Dios manda. Miguel, tengo que llevar unos planos a una hacienda que está bastante retirada. Pues, si quiere, entrego los materiales que me pidió y lo llevo. No podríamos salir hoy mismo. Es de ahí medio de viaje. Solo quiero saber si quieres ir o le digo a otro de los chiferes. No, no, ingeniero, por favor. Sería un placer. ¿Seguro? Claro. Pero hoy ganaré, encontré la salida. Volveré a creer, a vivir sin mentiras. Soñaré otra vez como aquellos días. Cuando te encontré, cuando yo te amé, cuando tú también me querías. No. No. No.